En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora, doña Mónica. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros. Sí. Vamos a ver, tengo un extracto de banco que no han pagado ustedes el recibo. Es sobre un seguro de accidentes, ¿verdad?, que tiene usted. Pues no están pagados los recibos. Mira, yo he estado pagando hasta el mes de octubre, que ya en octubre me deberían de haber bajado el recibo, que yo lo solicité y hasta octubre no pude. No me lo habéis bajado ni me habéis avisado de que, de lo que sea, a mí me han estado cobrando todos los meses por el banco, todos los meses. A mí me dijeron que lo mismo el seguro me rechazaba, ya no me admitía más. Entonces yo creía que desde octubre me habíais rechazado sin motivo ninguno, ¿verdad?, sin explicaciones ningunas, y me habíais dado de baja. Ya, vamos a ver, le cuento un poco cuál ha sido la situación. El tema de usted se pasó a reunión, dentro de lo que son nuestras dependencias de seguro, porque usted ha recibido dos cantidades de dinero por el seguro. Una de ellas fue por una cesárea, que fueron 3.500 euros, y luego tuvo usted otra indemnización por parte de nuestro seguro sobre una operación de hernia. Sí. Correcto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que usted, a los 30 euros que está pagándonos usted, por mensualidad del seguro, estamos hablando de que usted es una persona que sobrepasa por estos dos tipos de incidentes lo que es el límite que tenemos nosotros como de abono, ¿no? Claro, porque usted quiere cobrar y que nadie se ponga malo, nadie se ponga enfermo. Pues yo toda mi vida, tengo 30 años, toda mi vida he estado buena, nunca he estado operada de nada, y si ahora tengo un hijo y por otras causas me sale otra operación. Ya, pero... No sabía que usted que yo me opero por gusto, ¿eh? No, no, no. Que por gusto me pondría yo, ¿eh? Unos senos, unos senos más grandes, por gusto. Ya, ya, ya. Lo que sí es cierto es que el informe que tengo aquí es que usted tendrá que abonar hasta la fecha del mes de febrero, tendrá usted que abonar en los recibos pendientes porque el seguro ha estado efectivo hasta esta fecha. Pues tú me hubieras avisado antes y ya hubieras sabido lo que... No, pero señora... No, pero señora... No puede avisar cuatro meses más tarde. No, señora... Porque a mí el banco, si yo no pago un recibo de luz, de momento me está avisando. Haga usted el favor de pagar estos cuatro meses si no quiere usted meterse en problemas. Vale, vale, lo tendré en cuenta. No, lo tendré en cuenta, no. En el banco, que sepa usted que tenemos una miliciación y vamos a cobrar esos cuatro meses, pero seguro. Eso se lo garantizo. Y le voy a decir otra cosa. Menos ponerse pechos y más ser cumplidora a la hora de pagar los recibos. Yo pago todos mis recibos al día. Hoy en día no hay nadie que me ponga un día encima diciendo que yo debo nada. Nadie. Es usted egoísta. Es usted una persona que sabe, sabe traicionar a un seguro, que es lo que nos está haciendo ahora nosotros. Cuando estaba usted con la... Usted sabe que lo voy a denunciar, ¿no? Que todo esto queda grabado lo voy a denunciar, ¿no? Sí. Usted denuncieme, pero cuando se opere... Hipócrita será usted. No, es usted la hipócrita. No, eres tú. Y usted la sinvergüenza que usted tendría que informarse de cuáles son las leyes que existen. Y hay que ser honrado en esta vida. No como usted, que va por ahí diciendo esto y lo otro del seguro cuando se ha aprovechado. ¿Usted sabe lo que es bafanculo? No. Por eso le digo. Hasta luego. Llama otra vez. Sí. Es usted una mala educada, señora. Y le voy a decir otra cosa. La voy a cobrar los cuatro meses, pero se lo voy a cobrar bien cobrado. Y luego, si quiere usted, la pago yo la operación de los senos, como dice. Le voy a pasar con uno que está deseando de que vaya usted a su operación. Un segundo. Carácter. ¡Mamá! ¡Qué desgüenza! ¡Qué desgüenza! ¡Te voy a matar! ¡Diga que venga! Bueno, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? Bueno, Mónica, Oscar, un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Venga, Jerez de la Frontera, un besote grande. Gracias. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita Doña Raquel. Sí, soy yo. Muy buenos días. Le llamamos de la oficina eclesiástica. Sí. Referente a unos corsillos prematrimoniales que han realizado ustedes. Sí. Bien, perfecto. Bueno, una cosa que le quiero comentar, que nosotros los sacerdotes hacemos después de haber hecho ese correspondiente cursillo. Nos gusta saber la opinión de ustedes de cómo ha sido desarrollado este cursillo prematrimonial. A mí me han parecido muy interesantes los cursillos. Sí. ¿Qué ha aprendido usted, por ejemplo, que haya podido aportar un poco para su bienestar de pareja? Pues tener más comunicación, relacionarnos más. ¿Usted es la primera relación que tiene? ¿Usted anteriormente ya había tenido otras relaciones? Es la primera relación. Ah, pues mucho más bonito entonces, ¿verdad? Sí. Porque la concentración, digamos, de amor es mucho como más directa, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y cómo es, Daniel? Que no sé cómo es. No, me refiero si estás a gusto con tu relación, si eres una persona que verdaderamente te has pensado muy bien lo de ir al matrimonio. Hombre, si no estuviese a gusto con mi pareja no me casaría. Correcto. Es un paso muy importante. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas con Daniel? Pues siete años. ¿Y en siete años con él podrías decirme si eres virgen o no eres virgen? No, no lo soy. Bien. No pasa nada. Cuando dices que no eres virgen significa de que ya has tenido relaciones, digamos, desde el principio o fueron últimamente los últimos años cuando empezaste a conocer a él y tuviste la confianza de poder estar con él? Hombre, pasó un tiempo, la verdad. Pasó un tiempo. Otra cosa que te quiero comentar, aparte de los típicos y correspondientes juegos de sexuales, como pueda ser la penetración y lo que es el acto sexual, ¿existen otros juegos particulares vuestros? Pues sí. ¿Por ejemplo? Hombre, tampoco te voy a decir todo. No, no hace falta, perdón. No hace falta porque tampoco deseo que me hagas una, digamos, una numeración de las cosas que sueles hacer como relación con tu pareja. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la masturbación? Me parece bien. ¿Te parece bien? Es decir, ¿que de vez en cuando masturbas a tu novio? Sí. ¿Llegas a tener miedo cuando ves que él te va a dar, digamos, con esa parte, digamos, masculina, que viene iniciada la erección porque tú le has provocado, digamos, esa sensibilidad de atracción, que es bonito, ¿no? No, no tengo miedo. No tienes miedo. ¿Has llegado a sentir la fuerza de su pene? Sí. Perfecto. ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando de repente te notas que lo tienes así al lado justamente de tu cuello y lo acaricias y sabes que es de él? ¿Qué sientes? Pues que le quiero. Que le quieres. Qué bonito decirle eso al pene. Te quiero. Bueno, yo creo que Daniel tiene que ser un hombre muy afortunado. Creo que es que es importante, es importante que limpies todo esto con un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, Raquel. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Tú sola. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad como el hacido. ¿Sigue? ¿Continúa? Es que ya me he perdido. No te preocupes. Dios te salve María y el aire de gracia. Señor es contigo. Dios te salve María y el aire de gracia. Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es que... Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Del trozo de carne que te llevas tú para tu sitio. Te paso de todas maneras un momentito con el departamento eclesiástico y que tengas una feliz boda, Raquel. Y desde aquí te mandamos el mayor impulso a la felicidad y al camino de Dios. Te paso. Raquel. Qué fuerte. Me vas a matar. Qué fuerte, tía. ¿Cómo te la has tragado? Raquel, vas bien preparada para el matrimonio. Muy preparadísima. Raquel, cariño, te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial. Que soy Isidro Montalvo y que te deseo, vamos, la mayor felicidad el día de tu boda. Pero vamos, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Te lo has pasado bien, ¿no? No me extraña. No me extraña que te lo pases bien. Con esos aparatos. Bueno, Raquel, cariño. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Y felicidades por la boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un besito a las dos. Chao, 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 chao. Cada mañana en Cadena Dial. Cada mañana en Cadena Dial. Sí. Muy buenos días, el señor Don Víctor... Soy yo, buenos días. No te oigo casi nada. Muy buenos días. Le llamo a la Dirección General de Tráfico. Sí. Recibió usted una denuncia de una multa por exceso de velocidad que se le dio a usted. ¿Usted ha abonado esta multa? Sí, sí, está abonada. Vale, bueno, pues le hablo al sargento de la Guardia Civil de Carretera. Pues es un placer. Igualmente. Feliz año, lo primero. Feliz año, lo primero. Y ahora cuénteme. Vamos a ver, estamos haciendo un pequeño repaso sobre todas las personas que han sido localizadas en el año pasado. Sí. Tengo que darle la noticia de que vamos a quitarle seis puntos, ¿eh? ¿Qué me dice? Sí. Eso sí que es una mala noticia. Sí. Porque seis puntos, cualquier cosita que ocurra, pues te quedas sin carné. Me parece un poco exagerado, pero fin. Yo le voy a decir una cosa, señor Don Víctor, y acabo de hablar ahora mismo con otra persona de la misma edad, porque yo me encargo de personas ya con una edad un poco acentuada, como usted, que parece mentira que se esté haciendo la campaña que se está haciendo de la Dirección General de Tráfico y de que ustedes sigan saltándose las reglas. No lo entiendo, que vamos a seguir saltándolas. Vamos a ver, usted me está incluso recriminando... No, a ver, perdóneme. No le he recriminado nada. Lo primero que he hecho ha sido felicitar el año. No obstante, si usted lo cree oportuno, pues usted lo hace conforme a la ley, y yo haré el recurso que tenga que adquirir conforme a la ley, que por eso soy abogado, y no lo hemos terminado. Me parece perfecto, y yo soy sargento de la Guardia Civil, perdóneme, yo soy sargento de la Guardia Civil, y le pido, por favor, que a partir de ahora en estos momentos, que me hable de mi sargento. Le hablo con toda, como le he hablado desde el primer momento, con toda la mayoría del mundo, sin tener ninguna obligación. No, la obligación sí la tiene porque le estoy llamando a su teléfono personal y le estoy diciendo... Usted no tiene que llamarme a mi teléfono particular, usted tiene que dirigirse a mí por escrito como se ha dirigido por la sanción. Sí, lo que me hace gracia es que encima de que le estoy llamando a usted, y me hace mucha gracia porque son ustedes como son. ¿Pero para qué me llama? ¿Para qué me llama? Le estoy llamando, señor, porque tiene usted 60 años, le hemos pillado a 140 km por hora, y como sargento de la Dirección General de Tráfico, me parece descarado que usted, con la responsabilidad que tendría que ir dando ejemplo a todas las personas... A ver, caballero, o mi sargento. No, mi sargento, por favor. Pues sargento. Mi sargento. No tenemos... No, usted no es mi sargento, perdóneme, no tenemos más que hablar con usted y yo, no hemos terminado. Adiós, buenos días. No me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue. No me... Sí, dígame. El señor 2 Víctor, por favor, dígale que soy el sargento Montalvo de la Dirección General de Tráfico. Es que le acaban de llamar por otra línea, no se puede poner en este momento. Pues dígale que se ponga, por favor, porque como no se ponga le voy a quitar 8 puntos, no 6. Dígale que es que me hago con el teléfono. Bueno, pues yo lo siento, perdóneme, pero yo soy una secretaria aquí más y no... Bueno, pues si no quiere usted que le quite puntos a usted, le pido, por favor, que me pase con este señor. No, no, a mí no, yo no tengo ni coche, ¿cómo me va? Bueno, pues le digo, por favor, que me pase con este señor que me ha... Yo no sé, que está hablando por otra línea, caballero, está hablando con una... ¿Habla usted con un sargento de la... De lo que me parece muy bien, pero que yo no tengo aquí nada que ver en esto, señor mío? Mantenga a la espera, por favor, que tengo que hablar con este señor. Bueno, pues espere usted, si el tiempo que esté ya no le puede... Espero, por favor, muchas gracias, yo espero. Sí. Soy el sargento Montalvo. A ver, caballero, le ruego que mi teléfono particular no me llame. Haga usted lo que tenga que hacer. Si hay delitos de usted trasladar al Ministerio Fiscal y olvídese de mi teléfono, no quiero que me llame usted mi teléfono para nada. Vale, perfecto. Pero lo que sí le digo es que ante la Agencia de Protección de Datos le voy a denunciar a usted. Muy bien. Cuelgue el teléfono y haga lo que en ley tenga usted que hacer. Vale. Y olvídeme, por favor. Lo olvido, lo olvido, pero simple... Oiga. Acércate con el manos libres tú, a ver qué dice él, ¿vale? Sí. Ya termino con usted, porque me cuelga usted el teléfono. ¿Pero quién es usted? El sargento Montalvo. Pero no le he dicho que no me llame a mi teléfono privado. Ya, pues le digo... Le ruego me disculpe otra vez por tercera vez. Estamos grabando la conversación. Grábela. Yo lo que le ruego, por favor, que no me llame a mi teléfono privado. Diríjase a mí a través de la Dirección General de Tráfico por escrito. De acuerdo. Hasta luego. ¡Va, va, es una broma de la radio! Sí. Ya me extrañaba a mí que un sargento de la Guardia TV me llamara a mi teléfono privado. Pero, señor Don Vito... Es la pesada de mi hija, que es de bromista igual que usted. Señor Don Vito... Pero el mundo vive gracias a estas cosas, ¿eh? Muchas gracias por escucharme y por tomárselo usted con este humor. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial, que su hija se ha puesto en contacto con nosotros para gastar una broma. Encantado. Encantado yo más y que sepa que... Y siga con esto que hace el mundo alegre, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tomárselo así y que su hija está al lado suyo, que es la que... Está aquí, está aquí al lado. Sí, ahora daré un beso y luego un azote. Muchas gracias, Don Víctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas.